Netflix demostró que sí sabe hacer live action, pero parece que se le olvidó lo único que hizo bien, mantener a los creadores de la serie. Y parece que solo por ese detalle, el live action de Avatar podría estar en peligro. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Avatar Live Action, el fracaso anunciado. Antes de empezar con el video, les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. A ver, ya repasamos en otro video cómo son los live action para mí, y el cómo el que modifiquen las cosas no me parece algo malo. Con One Piece lo hicieron muy bien, teniendo al creador involucrado lograron resumir las cosas de una manera muy buena, aparte de hacerlo sin que se sintiera como algo malo. Tal vez algo rápido, pero hey, para hacer 8 capítulos lo hicieron muy bien, y sí que cambiaron cosas para adaptar a la historia como se debe. Ahora bien, de igual manera ya sabemos qué pasa cuando no está el autor involucrado. Exacto, desastre. Por desgracia, los creadores originales se salieron del proyecto justo por esto. Diferencias creativas. Algo que está de la chingada y que no es buena señal. Por otro lado, quiero pensar que Netflix puede tener las herramientas necesarias para ver qué es lo que sí funciona y qué no. Al final, Avatar es una serie occidental, por lo que tal vez no la caguen. Aparte de que chance, sí han aprendido algo después de tantos live action fallidos, y más aún al tener la referencia de la película pasada de Avatar. Digo, tienen ya la referencia de qué no deben hacer. Y al menos por lo que se ve en el tráiler, parece que sí han logrado aprender algunas cosas. O al menos, pues parece. Hablemos del tráiler y qué podemos ver en él, pues aparentemente sí han aprendido de los errores pasados, o al menos, en cuanto a lo que queremos ver. Pues podemos apreciar a Bumi, algo que es una buena señal. Las guerreras Kyoshi, que se ven increíbles. Y a los mismos protagonistas, que la verdad, mal no se ven. Esto claro por el lado meramente visual. Pero qué pasa con el lado del contenido, lo... lo importante. Bueno, se sabe por entrevistas que han cambiado varias cosas, y por desgracia, una de ellas es la misma que tenía la película anterior. Quitar el humor de la serie. Estoy casi seguro que fue por esto que los creadores se fueron. Al final, Avatar, por más temas serios que trata, tiene un sentido del humor muy marcado, y de hecho, muy bueno. Por algo es que se extraña, pues pudieron hacer algo más como la leyenda de Korra, donde hay humor, pero no es tan de caricatura. Pero por lo que dicen, ni eso dejaron. Por otro lado, dicen querer que esta serie sea una especie de... juego de tronos? Donde la seriedad y la crudeza de la serie sean lo principal. Y a ver, aquí hay varios problemas. Porque por un lado, esto puede salir muy bien. Pues al final es una serie de guerra, o sea, no es como que solo viajen y ya, no, 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 no. Hay un objetivo, y es de tener una guerra de 100 años. Entonces, por ese lado, darle más seriedad puede ser algo bueno e interesante de ver. Pero, de igual manera, no siento que esté peleado la seriedad con la comedia. Y dejar chistes o actitudes infantiles me parece algo bueno. Al final, pues, son niños. Preadolescentes, si quieres. Es normal que hagan bromas y que hagan chistes de este índole. Pero también puede ser que simplemente quitaran esto. De igual manera, saber que quitaron cosas de los personajes, como la actitud machista de Soka, que es algo que quedaría muy bien, con el tema serio, me parece incluso estúpido. Más que nada porque muy seguramente fue para que no dijera nada a los grupos extremistas. Pero pues miren, a ver qué tal queda. También puede ser que simplemente quitaran eso, pero Soka ya tenga este desarrollo desde el principio. Siendo más que nada sobreprotector en lugar de machista tal cual. Digo, podría funcionar igual, solo que en lugar de irse por un lado más arrogante, serían por un lado más... sobreprotector. Algo más bonito, por así decirlo. Al final, que hagan más seria una historia que es cómica de origen no es algo malo per se. En el cómo lo hagan, estará la clave. Pero pues, no lo sé, supongo que voy con miedo. Espero que salga bien, pero pues... El miedo nadie me lo quita, al menos no hasta ver la serie. Ya veremos qué sucede. Al final, este live action puede ser o muy bueno o simplemente otra porquería como lo que han hecho hasta ahora. Ojalá salga bien y que genuinamente podamos disfrutar de esta serie. Que si bien nadie pidió, puede ser algo disfrutable. Y en verdad, ojalá que lo sea. Pero pues nada, esta serie sale esta misma semana. Ojalá la disfruten. Ojalá la disfrute. Y pues nada, díganme qué piensan de esta serie si es que vienen de un futuro no muy lejano. O díganme qué esperan si es que están viendo este video antes de que saliera la serie. Y pues nada, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero este video haya sido de su agrado. Ya saben que si fue así me pueden regalar un like y suscribirse, de ser el caso. Como ya les dije, coméntanme qué piensas de la serie si es que ya la viste viniendo de un futuro no tan lejano. O qué esperas de esta serie viniendo de la línea del tiempo original. Y pues nada, pues ha sido todo. Nos vemos esta misma semana con más contenido. Se viene videíto de One Piece. Analizando el sistema de poder. Así que pues nada, nos vemos en ese video. Chao. 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 Chao.